Arranca el Alicante Technology Forum, el gran evento de tecnología e innovación con el que el Ayuntamiento de Alicante quiere mostrar el potencial de la ciudad y acercar la tecnología a la sociedad. La inauguración oficial en el auditorio ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, de la consellera de Sociedad Digital, Josefina Bueno, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Alicante es vanguardia, Alicante es innovación, Alicante es tecnología, y lo va a seguir siendo. Y vamos a constituir una referencia ya no solamente autonómica o nacional, sino mediterránea y europea. Queremos acercar la tecnología al ciudadano y con este Alicante Technology Forum estamos convencidos de que todo el mundo va a poder acercarse a la Plaza de Toros desde conferencias, exposiciones tecnológicas, robótica, metaverso, por las tardes gaming a partir de las 3 de la tarde y luego cine a partir de las 8. Va a ser un programa súper completo para todo el mundo. Evidentemente pues es una semana importante para, digamos, conocer de primera mano, con moderadores y componentes de primera calidad, pues digamos los avances para esta sociedad del futuro. Este encuentro se prolongará hasta el sábado 3 de diciembre, teniendo a la Plaza de Toros como gran núcleo neurálgico. Pese a que la mayoría de actividades se desarrollarán en este espacio, otras tantas se han llevado a otros escenarios de la ciudad como el MARC, el Museo de Aguas de Alicante y Puerta Ferrisa. Alicante Technology Forum se estructura en tres grandes temáticas, un congreso del mismo nombre, un campeonato de gaming ATF Battle Arena y el Alicante Smartphone Film Festival, que será el segundo realizado en España. Por cuestión de aforo, algunas actividades requieren inscripción previa a través de la página web del encuentro, www.technologyforum.es, donde también se podrá consultar la programación del evento.